¿Qué ha pasado con la intendencia? Sí, de allá de La Loma me han botado, el otro día, ¿no ves? Más allá, de Trillo más allá andan, me han dicho, me he venido aquí, de ahí, vuelta han venido. Me han dicho, más allá van a vender, me dijo, vamos a volver, vamos a acomodar. No, han vuelto y yo sigo, estoy vendiendo. Esta mañana me han dado ese notificado. ¿La han notificado usted, señora? Espero que me lleven más allá o, yo espero, pero que no me dan cartas, ¿no? Ya, muéstrame la carta, por favor. Vamos a mostrar la carta de la notificación. Ahí va, es re bonita. Ahí dice, se notifica a usted, Agustina Sánchez, por el motivo de espacios públicos, pasar por la oficina de la intendencia ubicada en el estadio Samuel Baca. El día viernes a las 10 de la mañana, ¿qué firma esto? El intendente Misael Mamani Condori. Ahí, la tenemos, ¿no? Misael Mamani Condori. O sea, quieren retirarlas acá también nuevamente. No, más allá quieren, pero dejan de vender. La perjudica usted. Sí, a mí me perjudica, de a lo menos todos los días, venden camiones grandes, vienes de satélite. A ellos no le dicen, a mí no más. Ahí venden en ese, ahí también venden casi todo. Varios días venden. O sea, acá al frente, mira, mira, este estimado Marco, ahí tenemos un camión. Otras señoras vienen a vender, de ahí, a ellos no le dicen nada, a mí no más. Pero yo me estoy de acuerdo para ir más allá, pero ellos mismos me han dicho, voy a venir, vamos a acomodar. Y no han vuelto. Esta mañana me han dado ese papel nomás. Bueno, y vemos allá, mira, están los pollos kikiriki. ¿Lo habrán notificado a ellos? ¿Qué sabe, lo han notificado a ellos? Creo que estaba ahí hoy día. Voy a preguntar, voy a preguntar. Hay una consulta, ¿vino la intendencia ahora a notificar acá también a ustedes? Sí. ¿Qué le ha dicho la intendencia? Que había que sacar la licencia, pero ya está en proceso para el funcionamiento. Ah, ya. Pero, ¿le han dicho que se retire este lugar? No. ¿O no? No. Solamente que presentemos el permiso nada más. Mi permiso. O sea, una licencia para que usted pueda seguir operando acá. Yo, me da pena lo que me hacen. Yo tengo acuerdo para ir allá. Yo no me gusta que me entren en los papeles, que me lleven allá, pero yo estoy conforme para ir allá también, pero ya me votan de allá. Yo demasiado me siento lo que me hacen. Es una injusticia, señora, ¿no? Sí. No sé, no sé, ¿por qué será conmigo? No me agarran. ¿Será que a alguien le dicen que así? No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.